Muchísimas gracias por continuar con nosotros, tenemos más información para usted. Supuestos estudiantes intentaron allanar el Instituto Nacional Centroamérica Inca y causar destrozos, pero fueron capturados. Este martes todo transcurría con normalidad en el Instituto Normal para Señorita Centroamérica de la Zona 1 Capitalina, hasta que un grupo de supuestos estudiantes rompieron la calma al querer ingresar a dicho establecimiento. Fue una situación bastante difícil, pues como le decía hace un momento, volvimos a recordar lo que vivimos en el Parque de la Industria hace un mes atrás. Tuvimos bastantes niñas en shock, compañeros docentes también en shock, ya que fueron a interrumpir las clases. En prevención a lo que vivimos el día de hoy, el día de mañana quedan suspendidas las clases, previendo de cualquier situación. Muchos de los familiares de las alumnas de este centro educativo vivieron momentos de pánico. Al enterarse de esta situación y solicitan más seguridad. Queremos más seguridad porque la policía está aquí y no hace nada, los jóvenes que se metieron ahí están ahí matándose de la risa y la policía no hace nada. ¿Qué seguridad se les puede dar? Y ellos van a seguir estudiando y las clases se alargaron, imagínense, uno está con pena en la casa. Yo estaba en mi casa y mi hermana me llamaba asustada y llorando que estaba encerrada en el baño porque estaban apedreando la escuela. Más seguridad, porque esto se está saliendo de las manos, la gente no puede hacer nada, qué desgracia. Este grupo de estudiantes intentó ingresar al establecimiento de forma violenta, debido a que las alumnas no apoyaron las manifestaciones, ya que se encontraban recibiendo clases. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.